Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La Fiscalía de Bolivia imputó a exmilitares por participar en la investidura ilegal de Yanín Añez. Los cuatro acusados también son señalados por presuntamente haber ordenado retirar la medalla y la banda presidencial del Banco Central de Bolivia para entregársela a Añez en noviembre de 2019. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Antemano, muchas gracias. La Fiscalía de Bolivia imputó a los exmiembros del alto mando de las Fuerzas Armadas de 2019 por el golpe de Estado perpetrado ese año en el país, basándose en que sin su participación y cooperación no se podría haber llevado a cabo la ilegal concreción de la investidura de Yanín Añez. Así, la Fiscalía señaló que los imputados no permitieron la continuidad legítima del titular de la presidencia del país, que en su criterio debería haber sido Evo Morales como vencedor de las elecciones de aquel momento por lo que perpetraron hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular. El Ministerio Fiscal apunta que los mandos militares, la legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional, todo ello conjuntamente con Añez, quien precisó que la colaboración militar para concretar el hecho antijurídico de su investidura, de este modo el exjefe de Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, el excomandante del Ejército Pastor Mendieta, el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo III y el excomandante de la Armada Palmiro Jarjuri, pasan ahora a estar imputados en la causa conocida como Golpe de Estado II. Aunque ya están detenidos por el caso Golpe de Estado I. Los abogados defensor de los militares, Eusebio Vera, señaló que el proceso del que se los acusa se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lugar en el que en ningún momento se han constituido los comandantes, informó el diario La Razón de Bolivia. Los acusados también son señalados por presuntamente haber ordenado retirar la medalla y la banda presidencial del Banco Central de Bolivia para entregarse la Añez en noviembre de 2019, algo que Vera también rechazó. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Al presente existe una intencionalidad de someter a juicios ordinarios a la expresidenta constitucional de Bolivia por el ejercicio de sus funciones. El día de hoy, la sala cuarta en lo penal del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz ha fijado una audiencia para este miércoles 27 de octubre donde se debe dictaminar sobre la resolución número 318 de fecha 22 de junio del 2021, por el cual se tiene que la ex jueza Claudia Castro y actual vocal de dicha sala, poniendo en duda la constitucionalidad de la presidencia transitoria de la señora Janine Áñez Chávez y arrogándose facultades privativas del Tribunal Constitucional Plurinacional, permitiendo, ha permitido que sea procesada en la vía ordinaria por un hecho específico en el ejercicio de sus funciones como presidencia, como presidenta constitucional transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia. Todo ello en contra de lo que señala la Constitución Política del Estado, los pronunciamientos que ha realizado el Tribunal Constitucional Plurinacional en su momento, las leyes aprobadas durante la gestión de la ex mandataria por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el caso con el que pretenden abrir esta puerta judicial para la ordinarización de los procesos en contra de una expresidenta del Estado, se origina con la emisión de una resolución suprema, en este caso la número 26319 de fecha 6 de mayo del 2020, que designó como ciudadana, como que designó a una ciudadana como gerente ejecutiva sin presuntamente contar con las facultades o con el título profesional en provisión nacional. Más allá de este tema, esto debió circunscribirse al ámbito del derecho administrativo y es de entender que la ratificación de esta resolución que se va a llevar a cabo en esta audiencia el día de hoy, tendría por objetivo dar paso a las pretensiones de anular todos los juicios de responsabilidades que al presente se encuentran en trámite de aprobación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este caso, vulnerando lo prescrito por la Constitución Política del Estado y la Ley Número 044 del Juzgamiento de Presidente o Presidente y o Vicepresidente o Vicepresidente, así como de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Angroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público. De materializarse la ratificación de la injusta resolución en la audiencia fijada para hoy día, se estaría estableciendo un nefasto precedente y una ratificación del quebrantamiento del Estado de Derecho y no es un tema menor, pues presenta que los derechos y las garantías de todos los ciudadanos bolivianos quedarían en iDefensión y a merced de los operadores de justicia que al presente ya se encuentran seriamente cuestionados de esta debilidad. Doctor, concretamente, ¿qué recurso, qué audiencia que hoy día la Sala Cuarta o el mencionada Sala va a resolver este día, miércoles, doctor? El día de hoy se resuelve por la Sala Cuarta si la resolución número 318 emitida por la jueza en su momento, Claudia Castro, va a mantenerse vigente. ¿Qué es lo que hacía esta resolución? Esta resolución estaba habilitando que el proceso interpuesto por la empresa boliviana de Almendras, en el cual se pretende juzgar a la exmandataria Janine Áñez por haber designado a la gerente administrativa de esta institución, vaya a ser dilucidado por la vía ordinaria. Es decir, una actuación que solamente compete a los presidentes, porque esto se hace mediante una resolución suprema al presidente del Estado plurinacional designar a un gerente administrativo o un gerente general de la empresa boliviana de Almendras, que presuntamente sería ilegal. Se estaría con esto abriendo la puerta, reitero, a efectos de que se juzgue las actuaciones que ha realizado la exmandataria de Estado en calidad de presidenta, para que éstas puedan ser juzgadas por la vía ordinaria. En todo caso, hubo un juicio de responsabilidad por el que tenía que ella hacer, como menos juzgada, con el juicio. Cuando hablamos exactamente, cuando estamos hablando de una actuación que la exmandataria ha realizado en el ejercicio de sus funciones como presidenta, el hecho de emitir una resolución suprema que nombra a un ciudadano como gerente de esta empresa, estamos hablando de una actuación en el ejercicio de sus funciones. Y al tratarse de una actuación en el ejercicio de sus funciones, debe de ser dilucidado por un juicio de responsabilidades, conforme lo establece la ley 044, conforme se ha estado realizando por la Fiscalía General con los otros procesos de responsabilidades. Sin embargo, en este caso, en la interposición de la denuncia de la empresa boliviana de Almendras, avalados por la resolución que emitió la doctora Claudia Castro, se tiene que al día de hoy tenemos un proceso en la vía ordinaria por un acto supuestamente cometido en la presidencia del Estado, desconociendo francamente lo que es la ley 044 y vulnerando pues de esta forma el Estado de Derecho. Doctor, de modificarse entonces esta resolución, la expresidenta tendría tres procesos, ¿verdad? Sería un tercer proceso. De confirmarse esta resolución, la exmandataria tendría el primer proceso por la vía ordinaria por una actuación en el ejercicio de sus funciones como presidenta. Esto que busca, tal vez, la parte que veía. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.